Los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos que además afecta de manera directa el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, entre otros. Los grupos armados irregulares deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas que además se dan en el marco de un proceso preelectoral y que por lo tanto tiende a afectar el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos. El Estado colombiano no puede permitir a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional. En ese sentido, requerimos a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para proteger las vías y asegurar con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de los grupos armados organizados que pueden afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!